Ante la gente Te finge ser feliz Estando a solas te he visto llorar Si tienes penas dímelas a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Si tienes penas dímelas a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Como una barca pirata en el mar En ningún puerto te ha querido anclar Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Si después de la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Si alguien critica tu forma de ser No les escucha y no te harán cambiar Tú eres bonita como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Tú eres bonita como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Tiene el perfume de una linda flor Lo que la envidia quisiera apagar Tiene el perfume de una linda flor Tiene el perfume de una linda flor Lo que la envidia quisiera apagar Tiene el perfume de una linda flor Tiene el perfume de una linda flor Las estrellas brillarán Mientras más negra la noche Tiene el perfume de una linda Tiene el perfume de una linda flor